Yo creo que sí. Mira, la verdad, pensamos que los tíos son más extrovertidos, pero es porque siempre se les ha impuesto eso de la fuerza o de aparentar que el hombre es más fuerte. Pero ahora que estamos en una época en la que ya cada vez hay menos diferencias, yo creo que sí, que si un chaval no quiere fumar va a sentir la misma presión que una chavala que la estén y estando a drogarse. Al final es como siempre tienes tu grupo de amigos y siempre estás con tu grupo de amigos y al final da igual que sean hombres o mujeres, que la misma presión va a ser. Si un chico es de su grupo de amigos, el único que no fuma, el único que no bebe, pues los niños como que dicen ah, no sé qué, es que eres un débil, no eres como nosotros y a lo mejor te sientas más presionado porque yo creo que la chica no va a decir eso de su amiga, ¿no? Y a lo mejor los chicos pues sí. La de mis colegas porque a lo mejor si no hago algo pueden pensar pues ya no hace esto, entonces es para qué vamos a avisarle un día que beban, por ejemplo, si no bebes por qué vas a venir. Tal vez los tíos sé que tienen un poco más de presión a veces porque como los grupitos de tíos son muy pecho pecho, entonces sienten como más presión a veces como para beber o para hacer lo que el resto del grupo hace.